Agradecida, como siempre, desde nuestra cadena municipal, desde Doña La Comunicación, hoy estamos con Rocío González. Rocío, nos abres hoy la puerta de AFA para que podamos dialogar contigo. Psicóloga de la Asociación Involucrada y, además, con mucho cariño, el hecho de poder compartir este espacio de comunicación para que nos cuentes cómo has estado viviendo todo este proceso del confinamiento desde la asociación y desde las casas. Pero antes de eso, Rocío, ¿tú cómo estás? Estoy bien. La verdad es que lo llevo bastante bien. Siempre he sido una persona que ha pasado mucho tiempo en casa. Lo que más echaba de menos es el contacto con los amigos y demás, porque también soy muy insociable, pero bueno, con las nuevas tecnologías y con todas las herramientas que tenemos a nuestra disposición, pues hemos ido organizando reuniones a través de las distintas plataformas digitales y esa parcela que me quedaba un poquito descubierta, ha quedado cubierta, con lo cual lo llevo bien, lo llevo relativamente bien. Bien. Bueno, pues nos alegramos de que estéis bien. Desde la asociación, es una situación que ha afectado totalmente a la asociación al completo. ¿Cómo están los familiares? ¿Cómo están los mayores? Cuéntanos un poquito qué tal estáis. Bueno, esto nos cogió un poco de sopetón a todos. Nos cogió muy de sorpresa y muy empañales, como se dice. Los usuarios tenían una rutina que les viene muy bien. La primera es que necesita tener una rutina establecida. Y prácticamente fue de un día para otro. Nosotros cerramos un viernes y en ese mismo fin de semana nos informaron que al mes siguiente no podíamos seguir realizando los talleres. Entonces, pues, la junta directiva se puso en movimiento. Creamos un grupo de trabajo. Y a partir de ahí empezamos a ponernos en contacto con los familiares y con los usuarios. Y, bueno, al principio, pues, como toda la población, con sus miedos, con sus dudas y con una situación un poco especial respecto al resto de la población porque se veían en casa con sus familiares afectados por distintas demencias sin poder recibir la estimulación adecuada y necesitaban una guía. Entonces, pues, empezamos a idear un proyecto. Estuvimos dándole vuelta. Al final lo llamamos activos en casa. Por ahí tenemos nuestra cartelera. Y prácticamente lo que intentábamos y lo que se nos transmitió a todos los técnicos y a todos los trabajadores es que teníamos que darle prioridad a los familiares y a los usuarios y a los usuarios y a los usuarios. Entonces, pues, iniciamos una serie de medidas. Empezamos a tener contacto casi diario o semanal, al principio casi diario, con los familiares. Pusimos en marcha rápidamente un proyecto de estimulación desde a distancia. Pusimos todos los tratamientos que ellos tenían en lápiz y en papel aquí. Intentamos hacérselo llegar bien en papel o bien por e-mail. Y después nos íbamos coordinando con los familiares para darle unas pautas porque, bueno, no es algo a lo que estuvieran acostumbrados a hacer. También fuimos mandándole, creando una serie de contenido audiovisual, unos vídeos en los que se le daban unos consejos para sobrellevar este confinamiento, vídeos específicos de estimulación por área, vídeos más específicos para ir afrontando todos los síntomas y todas las reacciones que podían darse en esta situación. Y lo vamos llevando como estamos pudiendo. Los familiares al principio, pues bueno, pues lo que transmiten es la angustia, la sobrecarga. Ellos de por sí están angustiados, tienen miedo, como tenemos toda la población. Y a eso se le une que tienen que estar al cuidado 24 horas de personas dependientes. Se retroalimenta ese estado emocional, con lo cual los familiares afectados se ponen un poquito más ansiosos, esto conlleva toda una cadena de síntomas y estamos ahí trabajándolos como podemos. Rocío, ¿cuántos trabajadores, trabajadoras estáis en la asociación? Bueno, ahora mismo estamos la trabajadora social, yo como psicóloga y teníamos también al auxiliar de clínica. El auxiliar de clínica, por motivos personales, ha tenido que ausentar un par de semanas. Ya la semana que viene se incorporaría otra vez. Y en las distintas fases que hemos ido atravesando, hemos trabajado lo mismo desde la sede, que desde casa, en la medida que nos ha sido posible. También tenemos a un miembro de la Junta que actúa de enlace y de labores administrativas y está también trabajando para la asociación y estamos con el personal justo. Habéis adaptado, o sea, os habéis reinventado y con la creatividad, los móviles, los ordenadores, habéis empezado a grabaros vídeos y así han nacido activos en casa. Es curioso porque esto realmente también, bueno, gracias a las tecnologías, nos acercamos un poquito más, pero justamente vosotros, ¿no?, que desde esta asociación, desde AFA, sí necesitaríais tener el contacto, bueno, pues con las personas mayores y con los familiares. ¿Habéis ideado, pues eso, entrar en los móviles para entrar en las casas? Que sigan viendo caras conocidas, que sigan escuchando las mismas voces, que sigan teniendo una guía y un referente. Claro, porque ¿cuánto puede alterarle a una persona, a justamente usuarios, usuarias que están ahí en AFA, esta etapa? Porque pasaban toda la mañana con vosotros ahí, ¿verdad? Sí, altera muchísimo. Lo más importante, una de las líneas directrices en el tratamiento de este tipo de enfermedades es que se mantengan una rutina, que se tenga una rutina básica, que se levanten a la misma hora, que hagan las mismas tareas, que vean a las mismas personas, que haya un seguimiento a lo largo del tiempo. No es bueno que cambien tampoco las personas que les rodean, porque todo esto le aporta confusión, nos desorienta, les da ansiedad y se presentan todos los síntomas. Entonces, para todas las personas está siendo complicado precisamente porque se rompen sus rutinas. Pero para una persona con deterioro cognitivo o con cualquier tipo de demencia, esto es un agravante añadido. Es una situación que intentamos evitar siempre y que ahora ha venido impuesta por un bien mayor, porque era necesario, pero a ellos les afecta mucho. Estamos teniendo usuarios que no tenían ciertos síntomas conductuales o ciertos síntomas neuropsiquiátricos que se les están sobreviniendo ahora por el cambio drástico de rutina, por el cambio del ambiente emocional que se vive y porque no están recibiendo la estimulación que necesitan. Es muy importante. Todas las investigaciones apuntan a que la mejor manera de llevar este tipo de enfermedad es un tratamiento conductual, ayudado o coayudado por un tratamiento farmacológico y una rutina diaria. Eso les está afectando. Las están llevando como estamos pudiendo y como ellos están pudiendo. Entonces, estamos preocupados. Necesitamos que esto se vaya normalizando porque necesitan venir al taller, necesitan esos tratamientos y los familiares también necesitan ese retiro porque esas horas, esas cuatro horas, cinco días a la semana que pasaban sus familiares aquí, era el tiempo que ellos tenían para realizar sus tareas, para hacer sus decisiones, para liberarse, para relajarse y tampoco lo están teniendo. Entonces, esto nos toca mucho y estamos seguros de que cuando vuelvan van a volver un poquito peor. Vamos a tener que trabajar, vamos a tener que trabajar mucho y empezar otra vez a retomar y a intentar parar al máximo ese deterioro porque esta situación les va a afectar, sin lugar a dudas. Y también otra cosa que es muy importante y es de los primeros vídeos que destacamos es que tienen que moverse, tienen que hacer ejercicio, tienen que darle ejercicio a ese cuerpo, a esas articulaciones porque si en personas jóvenes y sanas ya se nos está resintiendo el cuerpo por llevarnos más horas de la cuenta sentados, una persona mayor con su artrosis, con su artritis, con sus años encima, el pasar un mes o un mes y pico sentado sin actividad le va a pasar muchas facturas. Entonces, ahí también los activos en casa tienen que mantenerse y tenemos que conseguir que se mantengan como sea activos tanto física como cognitivamente porque después va a ir a peor. Bueno, hemos puesto en marcha varios, hemos abierto varios frentes. Por un lado, los que podemos grabar aquí, los grabamos aquí porque tenemos todos los recursos y el espacio, la iluminación y todo. Esos vídeos que grabamos los publicamos en Facebook también para que estén a disposición de toda la población, no solo de nuestros usuarios porque entendemos que la población afectada por deterioro es muy, muy, muy superior a la que tenemos en el taller. Estamos hablando de un 3-4% de la población y llega a un 34% de la población en mayores de 85 años. Entonces, con la población que tenemos en Almonte entendemos que hay mucho más afectados de los que nosotros atendemos. Entonces, los pasamos por Facebook, los pasamos por el grupo de familiares de WhatsApp, con el que tenemos un contacto diario y también vamos haciendo un seguimiento telefónico de todos los familiares. Por otro lado, aprovechando también que ahora mismo no tenemos a los usuarios aquí, pues hemos puesto en marcha una serie de reformas y de reformulaciones de la sede. Hemos creado una pequeña biblioteca, estamos adaptando una de las salas para convertirla en una sala de simulación en habilidades instrumentales de la vida diaria, que es un proyecto que teníamos ahí en pendiente y con el agitario del día a día no lo podíamos llevar a cabo. Todos lo están haciendo la auxiliar y demás. Estamos modificando y adecuando un poco el entorno, haciendo inventario de todos los materiales que tenemos. Vamos como podemos y estamos haciendo varias cosas a la vez. Y, por supuesto, siempre pendiente del teléfono, no solo ya para nuestros usuarios, sino para cualquier persona que se le haya sobrevenido esa enfermedad ahora o que la tuviera ya y no supiera de nosotros. Desde aquí también me gustaría pasarle nuestro número de teléfono, nuestro correo, por si conocéis a alguien, si el público conoce a alguien que tenga esa enfermedad o que esté empezando a desarrollar esos síntomas, que se ponga en contacto con nosotros para cualquier tipo de ayuda, de asesoramiento, de seguimiento, porque aquí estamos y estamos para eso, para informar y para lo que sea, no solo para los usuarios que ya tenemos. Si te parece, le puedo pasar el número de teléfono. Sí, claro que sí. Ahora lo vamos a rotular debajo, lo vamos a poner también, así que ahora lo pasas, puedes decirlo también, Rocío, puedes decirlo. Tenemos el teléfono de la asociación que es 679-748621. Perfecto. Solemos estar siempre disponibles, preferentemente en horario de 9 y media, 1 y media, pero en general, si no nos coge aquí, atendemos la llamada al día siguiente y demás. Y también se pueden poner en contacto a través del email, que es afalmonte, arroba alzheimer de huelva.org, que también estamos en contacto. O cuando ya se vaya, ya se escalando un poco el confinamiento, también pueden venir a la sede, que estamos en la carretera del Rocío, número 135, en lo que es el edificio de integración cultural, creo que es, lo que era la antigua cooperativa de los albañiles. De los albañiles. Que lo que estamos compartiendo a través de Facebook, también estamos compartiendo algunas fichas de estimulación, es una estimulación más genérica, ¿vale? Que nos sustituye a un tratamiento individual, en el que se ha hecho una evaluación neuropsicológica, y se ha adaptado directamente a los deterioros y a las áreas que están más tocadas. Entonces, yo animo a que se pongan en contacto con nosotros, todos aquellos que conozcan a alguien que esté pasando por esta enfermedad, para tener un asesoramiento y para tener un tratamiento adecuado. Mucho ánimo, mucha fuerza, que aquí estamos para todo lo que puedan necesitar. Y que muchísimas gracias por darnos este espacio, y por darnos voz, que siempre estáis ahí al pie del cañón. Muchísimas gracias a ti, Rocío, y reconocemos las entidades, por supuesto, que estáis ahí también, que no habéis parado, aunque no se vea como en otras ocasiones, pero gracias, porque estáis ayudando, si de alguna, también a todo el pueblo. Seguimos en contacto, nos vemos la semana que viene, y fantásticos los vídeos que hacéis de activos en casa. Súper recomendable, así que los emitimos también aquí desde la televisión. Diendo en cuenta que somos lejos en la materia, y que no sabemos ni editar, ni grabar, ni iluminación, ni nada, lo único es intentar transmitir los conocimientos y ayudar. Nos perdona que sean, pero bueno, después de todo son vídeos caseros, y la mayor parte de la población nos ha tenido que poner las filas con este tipo de tecnologías. Hablando de este tipo de tecnologías, también va a empezar en breve un taller de prevención del deterioro cognitivo a través de nuevas tecnologías, y supongo que ya mi compañera, la trabajadora social, podrá poner un poquito más al día. Es un taller que hemos estado realizando durante muchos años. Nos vemos aquí en la sede, y estamos viendo nuevos programas, a ver de qué manera lo podríamos llevar a las casas de la gente, porque este tipo de programas, a través de aplicaciones y de ordenador, no solo es excesivo para las personas que ya tienen una enfermedad o un deterioro, sino que ayuda mucho a la prevención del deterioro, con lo cual es algo que puede ayudar a toda la población. Yo supongo que ya mi compañera os pondrá un poquito más al tanto. Muchísimas gracias, Rocío. Cuidaros mucho, también porque cuidáis de muchísimas personas en el municipio. Gracias. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Gracias por ver el video.